Nueva y grave denuncia la que os tengo que traer en este vídeo, y lo siento al que le moleste, pero esto es la realidad, esto es lo que estamos viviendo con la Dana y esto se tiene que contar. Hay varias cosas en este vídeo, hay varias cosas, hay una grave denuncia protagonizada por una presentadora de televisión, que yo tampoco entiendo lo que ella va a lanzar, o sea, me pongo de su lado, no lo entiendo. Tenemos que hablar también de algo que ha hecho Iker Jiménez, y que tampoco entiendo, tampoco entiendo, y mirad, me podéis decir lo que queréis en la caja de comentarios, lo que queráis, me da igual. Aquí los culpables son Mazón y el gobierno, y que, lo siento de verdad, es que me podéis decir lo que queráis, que este señor, Pedro Sánchez, diga lo que vais a escuchar, que lógicamente es interpretado, he puesto un tuit de ejemplo, es interpretado con, acaba de poner casi como condición para las ayudas de la Dana que todos los grupos apoyen sus presupuestos generales, cuando pensabas que había llegado a su máximo nivel de excrecencia, Pedro Sánchez te sorprende porque siempre puede ir a un paso más allá. Esto es una realidad, o sea, lo que vamos a escuchar es, básicamente, si queréis ayuda para la Dana, tenéis que aprobar mis presupuestos, usando esto políticamente, y os podéis poner como queráis, escuchamos. Por supuesto, necesitaremos unos nuevos presupuestos generales del Estado. Si había alguna razón para aprobarlos antes de esta Dana y las terribles tragedias que está acarreando en todos los ámbitos, desde el punto de vista vital, humano, económico, sectorial, desde el punto de vista social, pues es evidente que el gobierno de España, si antes decía que no iba a eludir mi responsabilidad de presentar unas cuentas públicas, en esta ocasión, esa responsabilidad se multiplica hasta unos límites colosales. Y, por tanto, vamos a ofrecer a todos los grupos parlamentarios un nuevo marco presupuestario para atender las realidades de cada uno de los colectivos sociales, de cada uno de los territorios, singularmente, de aquellas comunidades autónomas, principalmente la Comunidad Valenciana, que se ve afectado por esta terrible tragedia climática. Y, efectivamente, pediremos el apoyo. Espero que podamos tener el apoyo mayoritario de la Cámara para poder tramitar y aprobar. Esto es lamentable. Y lo siento mucho que sea de la camiseta o del color de algunos. Aquí está diciendo que si para que los de la Dana, los de Valencia, los de la Dana y otras comunidades reciban ayuda, se tienen que aprobar sus presupuestos. Esto es un acto político. Se está usando la Dana para un acto político. Os podéis poner como queráis. Y también vuelve a repetir lo que nadie vio. Oye, que haya algún miembro de algún grupo de extrema derecha, de extrema izquierda, lo que tú quieras. Pero lo que se vio no es esto. Lo que se vio de las protestas contra Sánchez y contra Mazón y contra el rey que también estaba por allí, no es esto. Si uno mira las imágenes de la visita del pasado domingo, es muy fácil diferenciar a aquellos que manifiestan su ira de una manera legítima, por su frustración, por la situación que están viviendo, de otros grupos ultras perfectamente organizados. ¿Pero qué me estás contando? Si las imágenes que vimos todos... Yo no te niego que habría alguno. No lo sé. No lo sé. Pero lo que se vio fue a un montón de gente, de señoras mayores, de señores normales, manchados de barro, protestando. Esto es, esto es... A mí me deja alucinando. Antes de ir con lo de Iker Jiménez, que lo tenéis que escuchar, esta presentadora, Patricia Pardo, de TV5, es que es alucinante. Yo es que estoy con ella en esto. Y de verdad que suscita muchísima frustración porque han pasado siete días y las imágenes parece que son de tan solo unas horas después. ¿Cómo es posible que este matrimonio, que Josefa y Clemente sigan en su casa, abrazados al balcón, esperando que llegue ayuda y viendo cómo siguen atrapados totalmente porque no hay maquinaria pesada? Y estábamos comentando entre nosotros, es que yo creo que debemos apelar ya al sentido común y a la capacidad de reacción y al espíritu crítico de la gente. Porque esto atenta ya contra la dignidad del país. ¿Cómo es posible? Y voy contigo, Raúl. Tú eres bombero, estáis ahí ahora mismo en Valencia, mañana vuelves a Catarroja. Lo que está clamando a la gente es ayuda, es verdad que hay mucha solidaridad. El pueblo salva al pueblo, es verdad que es muy bonito y es emocionante escucharlo y ver cómo se está produciendo. Pero oye, es que la gente necesita más maquinaria, esta gente tiene que salir de su casa. Es estremecedor ver a cuatro sanitarias que van con una bolsa de plástico diciendo que no tenemos un lugar donde dejar nuestros enseres, donde poder gestionar todo esto. ¿Cómo es posible que una semana después haya gente mayor, haya niños que no están recibiendo ayuda? ¿Cómo puede haber gente que ahora mismo no puede salir de su casa? ¿Cómo es posible que personas mayores no puedan salir de sus casas después de siete días no reciban ayudas y esté Valencia como está después de siete días? Que sí, que ha sido una catástrofe. Pero ¿cómo es posible que no se esté recibiendo ayuda? ¿Cómo es posible que tenga que ser gente como Iker Jiménez, pese a las críticas de gente y de gente que está en su silla pidiendo dinero para ellos? Pero ¿cómo es posible que tenga que ser gente como Iker Jiménez, que es un rostro conocido, pero como los miles de voluntarios que han ido allí, que se han gastado su dinero, que han comprado generadores, que han limpiado las calles? ¿Cómo es posible? Pero es que alguien me lo puede explicar, por favor. No, es que la burocracia y los papelitos. Mazón, Sánchez, iros al carajo. Que vaya allí quien tenga que ir. Escuchamos. Bueno, pues os digo una cosa, la cuestión es la siguiente. Yo decía, por favor, mira, yo creo que ahora mismo hay como casi 250.000 personas en directo. Están viendo eso y la gente no se lo cree. No se lo cree, chicos. ¿Qué ha pasado aquí para que mucha gente, incluso de Valencia me lo decía, no supiera la situación? ¿Qué está pasando aquí? Podéis ser libres absolutamente de decirlo. Pues que cuando había subido todo el agua fue cuando sonaron las alarmas. Yo ya estaba de chingas en una vecina porque no pude. Se avisaron tarde, no se avisaron bien. No se avisaron tarde. Os dejaron vendidos. Que se sepa que nos avisaron tarde porque yo, hasta que no subía a casa, no sonó la alarma. Yo me fui a cambiar el coche de sitio porque vi que vino una ola por mi calle. La viste la ola avanzada. Y en 15 minutos, cuando quería volver a mi casa andando, no podía subir y porque me encontré a un vecino que era policía y me dijo, súbete a mi casa. Y ahí me quedé en su casa hasta que pude volver a la mía, cuando bajó un dibujo. Y las alarmas sonaron no sé cuánto tiempo más tarde. O sea, unos nos han dejado, unos nos han avisado. Mazón, no has avisado. Mazón, ¿por qué no has avisado si tenías la información? Sánchez, ¿por qué no ayudas? ¿Por qué no activas todo y te dejas de papelitos? ¿Por qué? Tú puedes hacer los mecanismos del Estado para ayudar a esta gente. Mazón, vete ya de allí. Por lo menos vete. Toma por saco. ¿Y los otros no mandan lo que tienen que mandar al minuto uno? O sea. No, lo más fuerte es que el mercadona está perfecto. ¿Cómo? Sí. Puedes contar todo. Puedes contar todo. Aquí... A mí me tiene indignado todo esto. Os lo prometo que me tiene indignadísimo, ¿eh? Aquí censura cero. Censura cero. Lo siento. Es que está perfecto. Y además cada uno, pensando lo que queráis. Yo lo que he visto por allí... Mira, nos ha pasado una cosa, chicos. Hemos entrado para allá y se nos ha pinchado el coche, Ángel. ¿Sabes qué ha pinchado Ramajo, no? ¿Ven a mis manos? ¿Quién le está cambiando la rueda? ¿Ha pinchado? Ya, no ha pinchado. Se ha llevado un tajo. Un tajo. ¿Por qué? Si veis cómo está eso, es que no os podéis imaginar, si veis cómo está eso. Está peor, Ángel, peor que donde estuvimos nosotros hoy. Lo que decís de la calle Lepanto y toda esta parte de Pallí. Y hemos tenido que llevar un generador. Por eso han dicho que había una familia que necesitaba un general porque tenía un niño. Esto es lo que tuve que hacer yo para salvar a un hombre que estaba atrapado con cara. ¿Qué dices? El vecino nuestro golpeando su suelo. Cuéntanos, por favor, cómo fue. Estáis viéndolo, chicos. Acércalo, por favor. El vecino estaba en el bajo y él tuvo que romper el suelo del primero para sacarlo y subirlo al primero. Esto que están relatando es totalmente entendible porque lo primero, cuando sucedió todo, es normal que de repente este ciudadano tenga que salvar a otro. Eso es totalmente normal. Lo que no es normal es lo que está sucediendo después y que llevamos siete días y que todavía hay ancianos que no pueden salir de sus casas. Pero que no les da vergüenza, ¿eh? ¿Arrancaste eso? ¿Levantaste eso? ¿A martillazos? Nos armamos tres martillos. Yo con mi vecino, a martillazo limpio. Dos maldosas. ¿Cómo te llamas tú? David Villalbao. David, eres un héroe, tío. Enséñalo, por favor. No, no, no. Es que es que hay que saberlo, joder. A martillazos y pues toda la mano se acabó llena de sangre. Esto creéis que hay que contarlo, ¿eh? En su día en la tele, tío. Ahora es en directo, pero... A ver, cuidado, chicos, cuidado. Eso es una locura lo que has hecho ahí, ¿eh? Yo respiraba y se ponía de rodillas, pero es que no está bien de rodillas. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pues no, 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 no lo sé. No te lo puedo asegurar. Porque fueron muy largo y a lo mejor fue cortito, pero... Pero es de hormigón, ¿eh? Sí, bueno, inenarrable, ¿no? El tiempo ahí. Horrible, horrible. Nos contaba un vecino de esas calles que hay como una especie de... Cuidado, cuidado, cuidado. Ay. Hola, perdón. Hay una especie como de teatro cerca o algo así nos han dicho. No sé quién ha estado por ahí. ¿El teatro? El teatro, sí. Sí, han estado allí. Feliz estaba... Hay un teatro que se ha quedado como tal. Bueno, pues por ahí... Hay una falla. Hay un... Hay un... Ah, no, de algo de fallas donde ensayan y tal. Bueno, pues resulta, chicos, estamos aquí todos en la noche. Está todavía que no ha... Resulta que vemos un señor, ¿no? Que sale. Nosotros las calles bajamos y empezamos a coger a gente y empezamos a quitar barro. Pero... Vamos a ver. Pero se han dejado abandonados completamente. Sí. Totalmente. Cuando quieran. 50 camiones por cada pueblo. Claro. Gracias. O sea, hay que multiplicar por 50 lo que están haciendo. Ya está. Totalmente. Pero si es que yo me suscribo a las palabras de la presentadora Patricia Pardo, que podrá tener sus errores, lo que quieras. ¡Siete días! ¡Siete días! A mí me tiene ya el tema saturado, ¿eh? Os lo digo, porque es indignación tras indignación. Sale una cosa más indignas, de repente sale otra. De repente hará el presidente este que tenemos, que si queremos las ayudas de la Dana, que hay que aprobar los presupuestos, que ahora... Y los al carajo, ya, políticos. Os leo. Os mando un beso enorme y un saludito.